Buenas tardes, en punto. Y hoy, pues vamos a hablar precisamente de una de las prácticas más importantes del temario de 75 conferencias que es la práctica de la meditación. Solo a través de esta práctica vamos a poder hacer cambios radicales e importantes en nuestra vida, en nuestra psicología. Y es por eso que los invito a que nos acompañen en esta conferencia. Los invito también a todas las personas que se van uniendo a que compartan esta conferencia. La compartan con todas las personas que ustedes vean, que les puede interesar, con sus amigos, con sus familiares, en los diferentes grupos de Facebook donde se encuentren, de WhatsApp. Bueno, es una conferencia que realmente vale la pena que cualquier persona tenga la posibilidad de aprender. Así aún no esté dentro de estos estudios, ya que nos va a ayudar muchísimo en ese camino al despertar. Y en ese camino a dejar de sufrir y a lograr hacer cambios importantes. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidos todas las personas que se van conectando. Por acá ya está con nosotros Heriberto Rentería. Un saludo para Heriberto, para Oscar también, Oscar Bedoya que siempre nos acompaña. Un saludo también para Oscar, para Anderson Yance que también está con nosotros. Para Cristian Rafael, para Oscar García. Para Fabián Suárez, Marriaga que también nos dice muy buenas tardes. A todo el grupo, bendiciones para todos. También se encuentra con nosotros Fabricia Mirul. Un saludo para Fabricia. Para Refugio Pineda. Y para Guillermo Alberto que ya nos está saludando acá en el chat. Bienvenidos todos. Les recuerdo que estas conferencias se están emitiendo por esta página de conferencias conocimiento de sí mismo todos los días. Todos los días estamos aprendiendo nuevos temas que nos van a ayudar muchísimo en nuestro trabajo interior, en nuestro avance espiritual. Entonces pues vale la pena que siempre estemos conectados con el material que aquí se va compartiendo. También les recuerdo que por esta página estamos emitiendo tres ciclos diferentes de conferencias. Este es el ciclo del martes y jueves. Los martes y los jueves a las 6 pm hora Colombia. Como también hay un ciclo el miércoles a las 6 y viernes a las 4 pm. Que es un ciclo que va un poco más adelantado. Si no estoy mal mañana se ve la conferencia 29. Y hay otro ciclo de conferencias que es el de los sábados y domingos. Este se está emitiendo todos los sábados y domingos también a las 6 pm. Que es un ciclo que ya va en el final de las 50 conferencias. Ya en esta semana precisamente este sábado se finaliza en el ciclo del fin de semana las 50 conferencias de la fase A. Lo que quiere decir que el sábado veremos la conferencia número 50, el origen del ego. Y el domingo se destinará un espacio para resolver inquietudes acerca de todos los temas vistos a lo largo del temario. Entonces pues este ciclo de los fines de semana es un ciclo que próximamente va a empezar. Esto también es importante que lo sepan aquellas personas que hasta ahora ingresan a estas conferencias y quieren ver la conferencia desde la 1. Pues ahí van a poder hacerlo también con el ciclo del fin de semana. Recuerden también que todos los lunes estamos viendo las conferencias de la fase B. Que son 25 conferencias un poco más profundas para las personas que ya han podido ver la fase A. Y los días viernes estamos haciendo prácticas y reflexiones. Principalmente hacemos prácticas guiadas. Este viernes haremos una práctica guiada precisamente sobre este tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, por acá también está con nosotros Guillermo Alberto Cómbita. Está Evelyn Gutiérrez que nos dice hola, feliz noche, bendiciones Jenny. Está también con nosotros Adriana Villa Pantoja que nos dice saludos a todos desde Morelia, México. Saludos y bendiciones. Bueno, un saludo para ti Adriana y para todos los compañeros, para todos los hermanos que nos acompañen desde ese hermoso país de México. Alicia Guerrero también está con nosotros. Isabel Mancilla. Anderson nos dice una pregunta. ¿En una práctica de meditación podemos sentirnos autorealizados por un momento? Bueno, pues eso pasa principalmente con la meditación de Kohanes, ¿no? Que es otra conferencia que vamos a ver más adelante. Pero lo que pasa no es que nos sintamos autorealizados, pero sí nos sentimos liberados del ego por un momento. Sí, es una sensación en la cual la persona logra sentir esa felicidad absoluta de pertenecer a las dimensiones superiores, que es algo muy parecido a la autorealización. A los seres que se autorealizaron, pues ya pertenecen a la sexta, séptima dimensión, inclusive dimensiones mucho más profundas, ya pertenecen al absoluto. Por lo tanto, sí es como sentir por un momentico algo de esa felicidad. Algo muy pequeño, pero algo que nos va a animar a querer seguir trabajando sobre nosotros mismos. La meditación de hoy también nos va a llevar a sentir esos chispazos de felicidad, esos chispazos de sabiduría. Pero aquí ya la idea no es como tal amordazar al ego y escaparnos, sino que es extraer la sabiduría del ego a través de la posibilidad de silenciar la mente y llegar al instante, a la sabiduría que está en el instante. Y para eso pues tenemos que comprender, comprender cada uno de los defectos psicológicos y extraerles la sabiduría. Por acá está Vera Hernández también con nosotros, Juan César Briones, González Mejía, nos dice que desde Los Cabos nos acompaña y Yesenia Yepes también está con nosotros. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar a hablar de este tema. Vamos a hablar entonces de la conferencia número 22 de la fase A, denominada la meditación. Recuerden que cualquier inquietud que ustedes tengan, la pueden ir dejando en los comentarios y ahorita en un momentico destinaremos un espacio para responder todas las inquietudes que ustedes dejen ahí. Bueno, el objetivo de la conferencia del día de hoy es conocer una técnica. Hoy vamos a hablar de una práctica, una herramienta, una técnica que nos permita comprender y eliminar el ego para lograr cambios radicales y definitivos en nuestro mundo interior. Esta conferencia comienza diciéndonos que lo único importante en la vida es el cambio radical, total y definitivo y que lo demás, francamente, no tiene la menor importancia. Esa frase es la que resume toda la conferencia del día de hoy, la que resume todo el tema del día de hoy, cuando nosotros entendemos que no es tan importante si logramos pagar esa deuda o no, que no es tan importante si logramos hacer ese trámite que teníamos que hacer o no, que no es tan importante si logramos solucionar determinado problema, sino que lo que realmente importa es el cambio que cada uno de nuestros días estamos realizando sobre nosotros mismos. Ese cambio radical, ese cambio definitivo. Cuando entendemos eso, pues vamos a poder entender la conferencia del día de hoy y la práctica que nos quiere enseñar, que es la meditación. Bueno, ¿qué es la meditación? La meditación, como su nombre lo indica, es un medio, un medio para llegar a la sabiduría. Todos tenemos acceso a la sabiduría divina, si así lo queremos, o la sabiduría universal. Podemos tener acceso a esa sabiduría. Y el medio para llegar a esa sabiduría somos nosotros mismos. Nuestro propio interior, nuestro cuerpo físico, nuestro ser, esa chispa divinal que cada uno tiene en su interior, esa chispa es el medio para conectarnos con la sabiduría del universo. Por lo tanto, nosotros tenemos que conectarnos con esa chispa. Tenemos que dejar que esa chispa se manifieste. Y es por eso que a través de la meditación, nosotros vamos a lograr llegar a ese momento de silencio, a ese momento de intuición, a ese momento de quietud interior, en el cual la sabiduría puede bajar y manifestarse en nosotros, en nuestro corazón. De esta forma vamos a poder sentir esa sabiduría, vamos a poder conocer esa sabiduría, y vamos a empezar a actuar de acuerdo a esa sabiduría en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a enseñar la práctica del día de hoy. Cómo llegar a conectarnos con esa sabiduría que está en nuestro interior y que también está en todo el universo que nos rodea. ¿Cuál es el objetivo de la meditación? ¿Para qué vamos a meditar? Pues como lo decíamos al comienzo, para hacer cambios radicales, totales y definitivos en nuestra vida. Ese va a ser el objetivo de la meditación. En este momento nosotros tenemos una vida, cada uno de ustedes tiene una vida, y muchos de nosotros queremos cambiar esa vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos vacíos posiblemente, no le demos un sentido completo a nuestra existencia, no sabemos ni siquiera por qué estamos acá, o porque estamos sufriendo por determinadas circunstancias. No nos gusta la vida que llevamos, las personas que están a nuestro alrededor, o puede que tengamos todas las circunstancias que queramos, todas las circunstancias perfectas, y aún así no somos felices, nos sentimos muy, muy vacíos. Pueden haber muchas circunstancias de la vida que nos hacen sufrir, pero también puede haber un estado interior que no nos deja ser felices. Entonces, de cualquier forma queremos un cambio radical en nuestra vida. Y para eso es que existe este tipo de prácticas. La meditación va a buscar eso, que nosotros logramos hacer este cambio, y que este cambio lo hagamos desde ya, desde hoy mismo. Hoy vamos a aprender la técnica para hacer este cambio, por lo tanto, hoy mismo podemos empezar a cambiar. Hoy mismo podemos empezar a dejar de ser las mismas personas. Pero hay algo que debemos entender si queremos cambiar, y es que existe la necesidad de cambiar, que realmente vale la pena cambiar. Si nosotros estamos completamente conformes con nuestra vida, si estamos completamente conformes con todo lo que hay en nuestro interior, con todos esos sentimientos de odio, de envidia, de angustia, de depresión, de sufrimiento, de ira, de pereza, ¿qué hay en nuestro interior? Pues, obviamente, si estamos conformes con eso, no vamos a querer un cambio. Lo primero que tiene que pasar dentro de nosotros es que queremos realmente cambiar nuestra vida, que queremos que eso se transforme, que queremos dejar de sentir ese tipo de emociones, ese tipo de estados equivocados, y queremos empezar a ser otro tipo de personas. Y para eso, para eso es que se puede utilizar este tipo de herramientas que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuáles son los tipos de meditación? Bueno, aquí vale la pena que entendamos que ustedes cuando buscan en internet, o cuando van a determinadas escuelas que hablan de estos temas, les van a hablar muchísimo de la meditación. Ustedes van a encontrar muchísimo sobre la meditación, tanto que ustedes llegan a un estado de confusión en el que ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es meditar? ¿Sí? Porque según determinada escuela, meditar es como dejar la mente en silencio. ¿Sí? Según otras personas, meditar es como relajarse, como distensionarse. Según otras personas, meditar es olvidar determinados resentimientos que tenemos con los demás. O para otras personas, de pronto meditarse a escuchar determinada música para sentirnos bien. Entonces, ¿qué es meditar? Entre tantos conceptos o entre tantos tipos de meditaciones que ustedes van a encontrar en internet, en los libros, en las escuelas que hablan de estos temas, realmente, ¿cómo podemos diferenciar una meditación que realmente nos lleve a hacer ese cambio radical del que estamos hablando, o una meditación que simplemente nos haga sentir bien? Por eso hablamos de que existen varios tipos de meditación, porque la meditación contemplativa es eso, no busca cambios, simplemente busca que la persona se sienta bien, que la persona se sienta relajada. Entonces, acá dentro del conocimiento de sí mismo, este tipo de meditación no lo llamaríamos tanto como meditación, sino como relajación. Hay varias técnicas para relajarnos, para sentirnos bien, para distensionar nuestros músculos. Una persona podría, a través de la imaginación, relajarse, puede distensionar todas las tensiones que están en su cuerpo, eso es relajación. Pero muchas personas en el exterior, llaman a eso meditación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese concepto, porque eso no tiene nada que ver con la meditación. ¿Por qué no tiene nada que ver con la meditación? Porque eso no va a generar ningún cambio dentro de nosotros. Ustedes pueden coger una vela, y en esa vela ustedes pueden quemar, anotar en un papel todos los resentimientos, que tienen con una persona. Y cogen esa vela y queman ese papel, y sienten que ese resentimiento se fue. Pueden llegar a sentirse bien haciendo eso. Pero el resentimiento no se fue, porque el defecto sigue vivo dentro de ustedes mismos. Y ese día ustedes van a sentir como que se liberaron, pero al día siguiente otra vez, ese resentimiento vuelve a aparecer, y sigue manifestándose en su interior. Ahí es cuando ustedes se dieron cuenta que ese tipo de meditación no los llevó a ningún cambio, simplemente le generó un bienestar momentáneo, pasajero. La meditación trascendental, que es la meditación que se enseña en este conocimiento, se enseñan dos tipos de meditaciones, la meditación reflexiva y la meditación de koanes, o la meditación para llegar al chamadí, o el vacío iluminador. Este tipo de meditación trascendental, sí busca cambios. Este tipo de meditación busca que la persona, después de haber hecho una práctica de estas, como la que vamos a aprender el día de hoy, después de esa práctica, ya no sea la misma persona, sea una persona completamente distinta. Que después de esa práctica, ya no tenga ese mismo miedo, que después de esta práctica, ya no tenga ese mismo resentimiento que tenía hacia alguna persona, que después de esta práctica, ya no tenga esa limitación, por ejemplo, hablarle a un público, ese miedo a hablarle a los demás, que ya no tenga ese vicio, después de esta práctica, ya no tenga ese vicio, esa esclavitud, determinado vicio, que no lo dejaba tranquilo, o no la dejaba tranquila. Ese es el objetivo de la meditación, que vamos a aprender el día de hoy. Y la idea es que la persona, lo empiece a practicar, y se empiece a dar cuenta de ese resultado. Tanto, que quiera estar practicándolo todos los días, porque todos los días, puede estar liberándose de una carga psicológica, de un defecto que le está generando, sufrimiento y esclavitud, y está trayendo cosas terribles a su vida. Si la persona empieza a darse cuenta, de lo mágica que es esta meditación, de los cambios que puede empezar a realizar en su diario de vivir, no va a querer dejar un solo día de su vida sin meditar. Y ese es el tipo de meditación, que queremos enseñar el día de hoy. Bueno, ¿cuál es el material didáctico para meditar? Esto es importantísimo, porque ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo medito? ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Cuáles son? Listo, eso se escucha muy bonito, ¿sí? Pero, ¿qué necesito yo? ¿Cuáles son esos ingredientes? ¿O cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas herramientas que yo necesito para poder meditar? ¿Qué necesito tener para poder meditar? Bueno, pues, les voy a decir algo que pronto a muchos de ustedes no les van a gustar, no les va a gustar, pero el material didáctico para la meditación, muchas veces, son las circunstancias vividas. Y dentro de las circunstancias vividas, las circunstancias que más aportan al crecimiento interior son las circunstancias desagradables. En nuestra vida tenemos eventos agradables y tenemos eventos desagradables. Cualquiera de los eventos que nosotros tenemos en nuestra vida es ese material didáctico para poder meditar. Pero curiosamente, los eventos desagradables son los que más nos permiten querer meditar, querer cambiar, porque no queremos volver a sentir eso, porque nos sentimos mal, sentimos que ese dolor tiene que desaparecer, y eso nos lleva a querer meditar. Entonces, les podría decir, resumiendo lo que acabo de decir, pues, que lo único que ustedes necesitan para poder meditar son problemas. Eso es lo que ustedes necesitan. Ojalá, entre más problemas tengan, más van a poder meditar. Y ahí es donde ustedes van a decir, ah, bueno, entonces todos tenemos el material didáctico para poder meditar. Somos unos afortunados. Sí, somos afortunados porque todos tenemos problemas. Todos tenemos circunstancias desagradables de nuestra vida, aunque también tenemos circunstancias agradables en nuestra vida, pero las circunstancias desagradables, las que no nos gustan, son las que más nos van a servir para poder llegar a esa sabiduría que vamos a enseñar el día de hoy, esa herramienta para llegar a la sabiduría. Bueno, entonces ya sabiendo que tenemos todos, porque yo creo que aquí no hay ninguno que no tenga problemas, o que no tengas eventos exteriores o circunstancias a su vida, tanto agradables como desagradables, entonces ya sabiendo cuál es ese material didáctico, pues vamos a empezar a profundizar cómo es que vamos a ir meditando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya después de tener ese material didáctico, es cambiar nuestra actitud ante la vida. Existe algo que se llama el sabor trabajo y el sabor vida. El sabor vida es la actitud que en este momento nosotros tenemos ante las circunstancias de la vida. Como nosotros vemos los problemas como algo terrible, lo único que hacemos ante esos problemas es quejarnos, sufrir, sentir que eso es injusto. Esa es la actitud que en este momento nosotros tenemos ante la vida. Y es por eso que no podemos sacarle ese jugo, o no podemos sacarle ese beneficio, esa sabiduría a cada una de esas circunstancias. Porque simplemente pensamos que la espiritualidad es ir y no sé, irse muy lejos, meterse allá entre unas montañas y ponerse en posición de loto y empezar a meditar en esa posición y sentirse bien. Siempre hemos creído que eso es la espiritualidad, que eso es el avance interior, que eso es llegar a la sabiduría. Y que eso solo lo pueden hacer las personas que tienen tiempo para hacer eso. Nosotros pues tenemos que trabajar, tenemos que cuidar unos hijos, un hogar, pagar una vendo, tenemos que hacer determinadas circunstancias en la vida. Y pues no nos va a quedar tiempo para ir y meternos allá en esa montaña a poder meditar y a poder encontrar esa sabiduría. Pero eso lo creemos porque tenemos un concepto completamente errado. Realmente la sabiduría no la vamos a encontrar allá entre las montañas. No, la sabiduría la vamos a encontrar en cada una de las situaciones vividas. Y como les decía, si tenemos problemas, si tenemos circunstancias desagradables en nuestra vida, ahí es donde vamos a encontrar esa sabiduría. Ya teniendo en cuenta eso, pues va a cambiar la actitud que nosotros tenemos en este momento ante la vida. Y nos vamos a dar cuenta que la forma como nosotros estamos tomando en este momento los problemas, no es la adecuada. Eso es lo que se llama el sabor vida, que es la identificación con cada uno de esos inconvenientes. Si a mí me insultan, pues yo me identifico con la ira y empiezo a gritar y empiezo a llorar y empiezo a quejarme y empiezo a humillar a esa persona porque me insultó. Esa es la identificación. Si alguien me da una mala noticia, pues entonces yo me identifico, empiezo a llorar. Si tengo una deuda, entonces me empiezo a angustiar. Esa es la identificación con la vida. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. ¿Qué sería el sabor trabajo? El sabor trabajo es que yo cambio completamente esa actitud y esos problemas que se me presentan en el exterior ya no los veo como un problema. Ya no los veo con ese nivel de sufrimiento y con ese nivel de quejadera, porque nosotros nos quejamos mucho, sino que ni siquiera lo veo como algo injusto, porque es algo que está ahí por alguna razón, sino que lo veo como una oportunidad para poder cambiar radicalmente mi vida. Lo veo como una oportunidad para extraer la sabiduría que hay ahí en esa circunstancia vivida. Eso es el sabor vida. En ese orden de ideas, cuando una persona empieza a cambiar esa actitud que tiene ante la vida, aparece la persona que lo insulta y la persona ya no ve eso como un problema, sino como una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque cuando esa persona a mí me está insultando, de mi interior está saliendo una cantidad inimaginable de defectos psicológicos. Mientras esa persona me insulta, pues se me alborota a mí el defecto del orgullo, de la autosimpatía, me sale el defecto de la ira, de la rabia, del querer insultar a esa persona, del querer tratar mal a esa persona, se me sale el defecto de la autoconsideración, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me trata a mí? ¿Si yo soy tan buena persona? ¿Qué le pasa? ¿Se le sale el defecto de la venganza? Entonces, una persona que está en el sabor vida, que está en este punto, que está viviendo su vida inteligentemente, dice, ¡Wow! Esta es una oportunidad extraordinaria para poder... No. Para poder extraer toda la sabiduría que se encuentra ahí en esa circunstancia. ¿Sí? Esas están en el mercado. Entonces, eso es lo importante. Exacto. ¿Sí? Poder extraer esa sabiduría. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que en ese momento, si la persona se queda observando su interior mientras está pasando esa circunstancia desagradable, pues observa, por ejemplo, la ira, madre mía, elimíname este defecto. Observa la autoconsideración, madre mía, elimíname este defecto. Observa el deseo de venganza, madre mía, elimíname este defecto. Observa hasta que se le sale, por ejemplo, el yo asesino. ¿Sí? Y madre mía, elimíname este defecto asesino, porque hasta me imaginé de pronto empujando a esa persona y botándola por la ventana. Obviamente no lo voy a hacer porque mi personalidad no me va a dejar, pero dentro de mi interior hubo un impulso que se lo imaginó. Entonces yo pude observarlo y en ese momento la conciencia está en un banquete grandísimo, un banquete de sabiduría. Pero si nosotros estamos en esta otra posición que es el sabor vida, o si quieres buscan mi voz. Patricia, Patricia, si quieres buscan mi voz. Y si nosotros estamos en este nivel de identificación, pues simplemente lo vamos a ver como un problema, vamos a llorar, vamos a quejarnos, vamos a sufrir. Si alguien, por ejemplo, nos insultó, podemos durar hasta una semana, un mes, o hasta más tiempo sufriendo por eso que esa persona nos dijo. Ese es el sabor vida. Bueno, ya para ir terminando esta parte, vamos a hablar, aclarar algo, y es que la marcada tendencia que nosotros tenemos de juzgar a las demás personas es un obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque si nosotros queremos aprender a meditar, tenemos que entender que la meditación va a ser sobre nuestros propios errores, sobre nuestros propios defectos. Ahí es donde vamos a hacer el cambio. Algo que es importante que entendamos es que nosotros no podemos cambiar a nadie. Absolutamente a nadie. Por más equivocado que esté esa persona, nosotros no podemos cambiarlo. Lo único que podemos hacer es enseñarle a esa persona cómo cambiar por sí mismo. Pero no podemos quitarle un defecto absolutamente a nadie. No, es que mi mamá es muy regañona, es que se la pasa sufriendo, es que se queja por todo, es que mis hijos son desordenados, es que mi esposo es de mal genio, es que es un borracho. Bueno, sí, los demás pueden tener defectos, pero ¿qué pasa? Yo no puedo quitarle los defectos a esa persona. Eso es lo primero que debemos entender. Entonces necesitamos quitarnos esa marcada tendencia a estar culpando a otros porque eso no nos va a servir de nada. Hay algo que sí podemos cambiar y es a nosotros mismos. Entonces, si no podemos cambiar a los otros, pues ya dejemos eso así. No podemos cambiarlos. Lo único que podemos hacer es enseñarles estas herramientas para que ellos cambien. Eso sí debemos hacerlo, que es el sacrificio por la manía. Pero entonces no los puedo cambiar. ¿Qué hago? Me puedo cambiar a mí misma. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, yo voy a utilizar este tipo de herramientas como la meditación reflexiva para hacer un cambio sobre mi propio interior, sobre mis propios defectos. Y voy a quitarme esa marcada tendencia de estar culpando a los demás porque eso no me va a dejar ver mis propios errores. Bueno, nuestra vida, la vida en que nosotros nos desenvolvemos está girando continuamente como una rueda mecánica y es por lo tanto que las circunstancias de nuestra vida van a seguir sucediendo así nosotros estemos o no estemos. Una persona se muere y si la persona se murió van a seguir sucediendo circunstancias. Externamente van a seguir pasando cosas. O sea, la vida no se va a detener. Nadie se va a detener no se va a detener si alguien se muere. Por lo tanto, esa rueda mecánica no va a parar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si yo logro salir en este momento de un inconveniente, de un problema que tenía, no quiere decir que mañana no va a aparecer otro problema. Mañana va a aparecer otro. Ah, es que esta semana tengo que salir de este inconveniente. Listo, logré salir de este inconveniente. Bueno, pero la siguiente semana va a aparecer otro inconveniente. Va a aparecer otro imprevisto. Va a aparecer otro problema. Van a aparecer en otras circunstancias. Van a haber circunstancias agradables. Después posiblemente hayan circunstancias desagradables. De nuevo van a haber circunstancias agradables. Y esa va a ser la rueda mecánica en la que nosotros vamos a estar sumidos completamente. ¿Listo? ¿Esto para qué lo hablamos? ¿O cuál es el objetivo de hablar de este tema? Pues que nosotros no podemos detener esa rueda. Sí, nosotros no podemos cambiar ese va y ven o esa película o digamos que esa cadena de circunstancias que se van dando una tras otra. No la podemos cambiar. En este momento tenemos una circunstancia mundial, por ejemplo, que es la pandemia y todo lo que ha venido con la pandemia. Pero más adelante aparecerá la circunstancia mundial tal vez un poco más desagradable. Y no la podemos detener. Eso tendrá que pasar y tendrá que seguir pasando una y otra vez. Entonces, lo que sí podemos hacer ante este tipo de circunstancias es cambiar nuestra actitud. No podemos detener la rueda, pero sí podemos cambiar. la actitud que tenemos ante esas circunstancias que no van a dejar de suceder una y otra vez. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de cómo es esa práctica, cómo es la práctica de la meditación reflexiva para que logramos entenderla y empecemos, como les decía, todos los días a hacer cambios en nuestra vida. Esta va a ser la práctica tal vez más importante que ustedes deben tener o una de las más importantes que deben tener presente en el diario Vivir porque todas son importantes, pero esta práctica les va a permitir tener todos los días pan, todos los días comida, ¿sí? Esa es la meditación es el pan del sabio. Si la persona todos los días se está meditando, pues todos los días su conciencia se está alimentando. El día que no meditemos ese día, pues nuestra conciencia no pudo obtener sabiduría. ¿Cuáles son los pasos para la meditación reflexiva? El primero es que nosotros tengamos un lugar tranquilo. Ese lugar puede ser nuestra habitación, o un lugar que tengamos destinado. Hay muchas personas que tienen alto espacio en su casa y pueden tener una habitación o una sala destinada para hacer su meditación. Lo importante es que sea un lugar tranquilo para que podamos concentrarnos en el proceso que vamos a enseñar. Lo segundo, ustedes también pueden meditar, bueno, en el campo, no sé, al lado de un árbol, debajo de un árbol, en el lado del río, ese tipo de lugares también son muy óptimos para meditar. Lo segundo que vamos a hacer es una conjuración del Bélin y el círculo mágico. Yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen esta herramienta que se enseña en la conferencia número 7, las conjuraciones, y esta herramienta lo que busca es que nosotros limpiemos ese lugar de todo tipo de larvas o energías negativas que se encuentren allí, porque esas larvas o esas energías negativas pues no nos van a dejar concentrarnos o estar en armonía en nuestra práctica. Entonces vamos a hacer el canto para limpiar el lugar energéticamente y luego hacemos un cierre para que esas energías negativas no vuelvan a ingresar a ese lugar. Entonces no sólo va a estar el lugar limpio físicamente, sino que también va a estar el lugar limpio energéticamente y eso va a generar una armonía para que podamos hacer nuestra práctica. Si hay personas que no han logrado no han tenido la oportunidad de ver esa conferencia la de las conjuraciones pueden ingresar a nuestros canales de YouTube conferencias conocimiento de sí mismo o conocimiento de sí mismo en vivo al que ustedes quieran en esos dos canales ustedes van a encontrar todo lo referente a las conjuraciones. Es la conferencia número 7. Bueno, después de esto vamos a hacer una súplica a nuestro ser. ¿Quién es nuestro ser? Pues es la única parte divinal verdadera y eterna que hay en nuestro interior. Todo ser humano tiene una chispa divina en su interior. No importa cómo se llame, no importa en qué religión estemos, qué creencias tengamos, cómo le llamemos esa chispa divinal que hay en nuestro interior o si somos ateos igual no importa, igual tenemos esa chispa en nuestro interior, queramos o no la tenemos y es lo que nos hace eternos. Cuando una persona muere esa chispa sigue existiendo y por eso la persona vuelve a tener manifestación en un nuevo cuerpo, en una nueva existencia pero sigue siendo esa misma chispa divinal. Esa chispa divinal o esa conciencia que hay en nuestro interior está compuesta por tres fuerzas que son la sabiduría que está representada por el padre, el amor que está representado por la madre y la justicia que está representada por el hijo que también podría ser la voluntad, la capacidad de hacer, la capacidad de negarnos a nuestros defectos psicológicos. Vamos a suplicarle a ese ser o a esa parte divinal que hay en nuestro interior que nos asista en esta práctica de meditación reflexiva. ¿Cómo vamos a hacer esa súplica? Pues cada uno lo puede hacer con sus propias palabras, no tiene que decirlo de una forma explícita o específica, sino que puede hacerlo con sus propias palabras. Un ejemplo podría ser padre mío, señor mío, dios mío, madre divina, les ruego, les suplico si es su voluntad me asistan en esta práctica de meditación reflexiva, me permiten tener sabiduría sobre este defecto psicológico que voy a estudiar y me permitan hacer cambios radicales en mi vida o en esta circunstancia que quiero cambiar. Listo, cada uno lo va a decir con sus propias palabras y es importante porque vamos a invocar esa fuerza para que nos ayude a hacer esos cambios y para que podamos tener mejor resultado en la meditación. Luego vamos a hacer una relajación. ¿Por qué es importante la relajación? Porque nosotros todos los días llegamos de nuestro trabajo por ejemplo tensionados, angustiados, con problemas. lo ideal es que todo el día estemos muriendo en marcha que si ya tenemos la muerte en marcha pues todo el día estemos aplicándola y lleguemos en un estado de armonía y de conciencia a nuestro hogar a hacer nuestras prácticas. Pero hay veces que no hemos aplicado suficientemente esa muerte en marcha y tenemos diferentes tipos de tensiones tanto emocionales como mentales como físicas en nuestro cuerpo y es por eso que se hace necesario hacer esa meditación esta relajación. la relajación se va a dividir en tres partes la relajación de la emoción de la mente y de nuestro cuerpo físico para relajar nuestra emoción lo que vamos a hacer es que vamos a respirar profundamente varias veces las veces que veamos necesario ¿cómo lo vamos a hacer? pues vamos a inhalar lo más lento posible que podamos inhalamos retenemos y exhalamos inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca lo vamos a hacer cinco seis veces diez veces hasta que sintamos que nuestro centro emocional nuestra emoción que más o menos se siente a la altura del ombligo ya se descargó esa ansiedad esa angustia ese desespero ese aburrimiento ese agrado ese desagrado pueda equilibrarse pueda reducirse y de esa forma logremos llegar a una calma o a un equilibrio en nuestro centro emocional ese va a ser el primer tipo de relajación simplemente respirando lo podemos lograr lo segundo que vamos a hacer es relajar nuestra mente resulta que hay veces que vamos a hacer una práctica y nuestra mente no se queda quieta llegamos del trabajo y sigue hablando del trabajo entonces la mente empieza a hablarnos no es que me faltó hacer este informe es que no le entregué las vueltas a esta persona o no le entregué el dinero a este cliente o no pedí me faltó pedir esto para la empresa y ahora no me va a llegar mañana y un cliente lo está esperando entonces ya la mente empieza a hablar de todo lo que pasó en el día y no nos deja en paz nosotros queremos hacer nuestra meditación y la mente no se queda quieta por eso se hace importante hacer este tipo de relajación ¿cómo vamos a hacer esa relajación? para hacer esta relajación lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar vamos a utilizar nuestro oído y vamos a agudizar nuestro oído para escuchar cada uno de los sonidos que están a nuestro alrededor desde el más cercano hasta el más lejano podemos empezar por el más cercano que sería dentro de nosotros mismos que es el sonido de nuestro corazón podemos empezar por ahí o también podríamos empezar por el sonido de nuestra respiración entonces empezamos a sentir a escuchar el sonido de la inhalación y de la exhalación y poco a poco vamos alejándonos y sintiendo cada vez escuchando cada vez los sonidos más lejanos los sonidos que hay en nuestro cuarto que hay en nuestro apartamento en nuestra casa luego son los sonidos que hay en la calle donde vivimos luego los sonidos que se encuentran en el barrio en el sector donde estamos después ya los sonidos que se encuentran en la ciudad ya a lo lejos vamos a tratar de escuchar cada vez más lejos ¿por qué esto relaja nuestra mente? porque nos hace concentrarnos o dirigir la atención hacia un punto ¿sí? donde está la mente está la energía entonces al dirigir la atención hacia el querer escuchar eso se nos olvida todo el resto es como cuando ustedes están con un problema determinado y llega alguien a contarles otro problema o a contarles un chisme o algo que pasó inmediatamente ustedes ponen la atención a lo que les están contando y se les olvida por qué estaban preocupados se les olvida la preocupación que tenían en ese momento porque ahora su atención está en otra cosa de la misma forma si ustedes ponen su atención en cada uno de esos sonidos pues se les va a olvidar toda esa cantidad de pensamientos y palabras que había en la mente que los estaban desconcentrando para terminar vamos a hacer la relajación de nuestro cuerpo físico y para esto vamos a utilizar nuestra imaginación vamos a empezar a imaginar cada una de las partes de nuestro cuerpo físico y vamos a imaginar que se van a ir relajando esto lo vamos a hacer con una imaginación consciente ustedes pueden imaginar una luz como lo vemos acá una luz verde fluorescente una luz amarilla cálida o pueden imaginarse simplemente imaginarse y sentir cada una de las partes de su cuerpo lo importante es que ustedes logren sentir colocar su atención por ejemplo en el dedo gordo del pie derecho sentirlo y relajar eso es lo importante también pueden utilizar hacer la relajación dándole órdenes a cada una de las partes de su cuerpo entonces imaginan esa parte de su cuerpo el dedo gordo del pie derecho lo sienten lo relajan y le dan la orden de que se relaje se distensione entonces lo pueden hacer de esa forma simplemente van sintiendo o simplemente van sintiendo cada parte de su cuerpo la van relajando la van soltando y cuando terminen de relajar todas las partes de su cuerpo le dan la orden general a todo su cuerpo para que se distensione y se relaje ¿cuál va a ser el orden para hacer esa relajación? vamos a empezar siempre por la parte derecha o sea vamos a empezar por el dedo gordo del pie derecho luego los siguientes dedos todo nuestro pie derecho luego nuestra pantorrilla nuestra rodilla nuestro muslo nuestra cadera y luego vamos a ir con la parte izquierda el dedo gordo de nuestro pie izquierdo los otros dedos el pie el tobillo la pantorrilla la rodilla el muslo la cadena de nuestra pierna izquierda luego vamos con nuestra mano derecha de la misma forma cada uno de los dedos de nuestra mano derecha nuestra palma nuestra muñeca el antebrazo el codo todo el brazo el hombro y luego hacemos lo mismo con la parte izquierda siempre vamos a empezar por el lado derecho luego ya volvemos de nuevo a nuestra cadera y empezamos a imaginar cada uno de los órganos internos los órganos sexuales los intestinos el hígado el estómago hasta que llegamos a nuestros pulmones y relajamos toda nuestra parte interna del tronco también después podemos empezar a imaginar ya la parte externa del tronco entonces podemos imaginar la parte baja del abdomen media alta nuestro pecho podemos imaginar también la parte de la espalda la espalda baja la espalda media la espalda alta imaginamos nuestros hombros nuestro cuello cada una de nuestras partes la vamos imaginando la vamos sintiendo y la vamos soltando relajando si queremos darle la orden también lo podemos hacer luego sentimos y relajamos nuestro rostro nuestra cabeza internamente nuestro cerebro externamente hasta el último de nuestros cabellos y soltamos cada una de estas partes esa es la forma como vamos a relajar nuestro cuerpo físico con una muy buena imaginación como les digo si quieren utilizan una luz que va entrando por cada parte del cuerpo si quieren simplemente sientan y suelten cada una de las partes del cuerpo o si quieren darle órdenes a cada una de las partes del cuerpo también lo pueden hacer esas son las diferentes formas en que nos podemos relajar pero siempre lo estamos haciendo con la imaginación bueno vamos a hacer después de esto un proceso de reconstrucción de escenas les voy diciendo de una vez que esta práctica la vamos a hacer de forma guiada el día viernes hoy simplemente la vamos a explicar pero si ustedes quieren hacer la práctica guiada de lo que se está explicando el día de hoy pues los invito de una vez el viernes a las 6 de la tarde para hacer esta práctica entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a reconstruir escenas vamos a escoger un defecto psicológico para poder eliminarlo la meditación religiosa consiste en extraer sabiduría de un defecto en específico y de las escenas vividas sobre ese defecto cuando ustedes comiencen a trabajar un defecto en meditación reflexiva lo van a seguir trabajando hasta que lo eliminen completamente hasta que desaparezca por completo ese defecto de su vida no es que hoy empiece a trabajar uno y mañana se me ocurrió trabajar otro defecto si van a haber muchos detalles o muchos defectos pequeños dentro de ese defecto muchos defectos relacionados pero la idea es que sigamos con esa misma línea hasta que logremos eliminar por completo ese defecto que queríamos eliminar por ejemplo queremos eliminar el miedo a hablar en público somos muy tímidos y cada vez que vamos a hablar quedamos colapsados nos bloqueamos no podemos decir nada listo podemos trabajar ese trauma que tenemos tal vez desde pequeños no que quiero eliminar un vicio el de la drogadicción el del alcohol listo también puedo eliminar ese defecto no lo que yo quiero eliminar es el yo fornicario porque pues estoy trabajando en la transmutación sexual y no he podido llegar a esa castidad entonces me voy a dedicar a trabajar el yo fornicario o al yo masturbador o al yo de la pornografía claro que sí también lo podemos hacer ustedes van a escoger cuál es ese defecto que más los está trancando que más los está estancando en su trabajo interior y van a empezar a aplicar esa práctica que vamos a aprender el día de hoy entonces vamos a reconstruir las escenas más fuertes si queremos de ese defecto que acabamos de escoger si fue por ejemplo si es por ejemplo un defecto de la masturbación pues vamos a recordar las escenas más fuertes de masturbación que se dieron en nuestra vida si podemos ver en nuestro pasado pueden ser escenas recientes o escenas del pasado lo importante es que tengamos la posibilidad de recordarlas y que en esas escenas se haya manifestado ese defecto desde principio a fin que haya tenido varias manifestaciones para poderlo observar detenidamente para poder mirar cómo actuó qué fue lo que hizo qué pensó qué sintió ese es el objetivo entonces escojan ustedes las escenas que quieran unas escenas ojalá fuertes de ese defecto o una escena pueden empezar con una escena pero si surgen en el momento de la meditación otras escenas parecidas también las pueden utilizar podemos ayudarnos con este mantra que es el mantra Raon Gaon para ayudarnos a recordar una escena tenemos la escena más o menos medio clara pero como que hay partes de la escena que no recordamos entonces nos concentramos en la escena y empezamos a pronunciar el mantra Raon Gaon y seguimos pronunciando el mantra seis veces en voz alta o varias veces en voz alta después en voz silenciada o mentalmente y nos concentramos en la escena y eso va a ayudarnos a recordar mejor esa escena ya después de haber recordado la escena desde el comienzo hasta el final lo más detallado posible vamos a empezar a observar los defectos dentro de la serie entonces en qué consiste esta práctica de meditación reflexiva como yo no pude estar eliminando defectos todo el día o todo el tiempo porque me identifiqué con algunas escenas o como antes de llegar al conocimiento cometí tantos errores si hubo tantas escenas en donde se manifestaron tantos defectos pues yo voy a traer esas escenas ojalá escenas fuertes de mi vida del defecto que quiero eliminar para extraerles toda la sabiduría que no les pude extraer allá esto es maravilloso es una oportunidad maravillosa la que tenemos de poder resarcir el haber estado dormidos el haber estado identificados en esa escena y poder traerlas en este momento a una meditación reflexiva se supone que si una persona ya empieza a trabajar sobre sí mismo pues ya no va a volver a cometer esos errores ya al estar meditando al estar muriendo en marcha pues ya su vida va a empezar a tomar un rumbo completamente diferente pero ya han habido muchísimos errores que cometió en los años anteriores antes de tener este tipo de herramientas y pues la idea es empezar a aprovechar todas esas escenas para extraerle la sabiduría sin embargo también van a haber muchas escenas de nuestro día y vivir en las que por alguna razón no estuvimos en vigilia nos identificamos no eliminamos los defectos también las podemos aprovechar para llevarlas a la meditación reflexiva bueno entonces ¿qué vamos a observar en la escena? vamos a observar básicamente nuestros pensamientos nuestras emociones nuestros deseos y nuestras acciones eso es lo que vamos a observar vamos a empezar a recordar la escena y resulta que quien se manifestó en esa escena fue un defecto psicológico pudo haber sido el defecto masturbador pudo haber sido el defecto de la pornografía pudo haber sido el defecto de la ira de la crítica del sufrimiento de la autoconsideración de la timidez de la drogadicción del alcohol etcétera pero ese defecto es un personaje que está en mi interior pero no es lo que yo realmente soy yo no soy ese defecto hace parte de mi interior tiene parte de mi energía pero yo quien soy yo soy mi conciencia yo soy ese 3% de sabiduría de amor de justicia que hay en mi interior esa chispa adivinar eso es lo que yo realmente soy por lo tanto yo me voy a poner en esa posición de que soy la conciencia para empezar a estudiar a ese defecto que se manifestó en esa escena es como si ustedes vieran una película y al ver la película ustedes están viendo ya unos personajes entonces al ver de ese modo ustedes se dan cuenta que esos personajes puede que tengan parte de su energía pero son personajes ajenos a usted cada uno tiene su propia individualidad y usted como detective lo que va a hacer es que va a observarlos y va a empezar a examinar cómo fue que actuaron para poder juzgarlos hágate cuenta que ustedes son detectivos esto realmente es bien interesante y esto está divertido ponerse en ese punto del detective para empezar a mirar cómo fue que actuó ese defecto en la escena en qué momento empezó a actuar qué delitos cometió dentro de la escena cómo me hizo perder mi energía cómo me hizo cometer errores y de este modo empezar a extraerle la sabiduría entonces esto me va a permitir hacer una diferenciación o una separación entre el observador que es mi conciencia lo que yo realmente soy y el observado que es ese defecto que se manifestó en esa escena que yo estoy recordando listo entonces al observarlo yo empiezo a preguntarme bueno yo qué pensé qué pensamientos qué justificaciones se manifestaron en mi mente mientras yo estaba en esa escena si es una escena por ejemplo de masturbación la persona recuerda qué pensó y empieza a darse cuenta pues que una de las justificaciones por ejemplo de la mente es todo el mundo lo hace estoy solo o estoy sola nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo o empieza a pensar en una persona entonces qué fue lo que pensó la mente qué fue lo que imaginó si fue por ejemplo una escena de una discusión con alguien y queremos observar nuestro defecto de la autoconsideración de sufrimiento de la ira pues observamos qué pensó ese defecto qué fue lo que pensó entonces el defecto pensó pero yo cómo voy a quedar callado tengo que decirle tengo que ponerle los puntos sobre las ies tengo que aclararle las cosas qué le pasa por qué se mete conmigo entonces cada cosa que dijo el defecto para actuar dentro de la escena para pelear en ese caso o para criticar si no pero es que si yo no si yo no si yo no hablo de esta persona los demás no van a saber quién es y es una persona peligrosa y es mejor que se den cuenta quién es entonces qué fue lo que dijo mi mente para actuar de esa forma cuáles fueron las justificaciones qué fue lo que me llevó a actuar qué apareció en mi mente en esa escena cada uno de esos detalles cada uno de esos pensamientos de eso que me dijo mi mente que habló mi mente que imaginó que proyectó es un defecto y por lo tanto vamos a eliminarlo entonces el defecto que dijo pero qué le pasa madre mía eliminame este defecto porque se mete conmigo madre mía eliminame este defecto pero es que esto no se va a quedar así madre mía eliminame este defecto si entienden ustedes recuerdan la escena pero no se identifican con la escena sino que simplemente observan a ese yo que actuó allá y empiezan a identificar qué fue lo que pensó de la misma forma van a mirar qué fue lo que sintió entonces por ejemplo si la persona iba a masturbarse por ejemplo qué sintió sintió miedo que de pronto alguien lo descubriera se diera cuenta o sintió un deseo un deseo de expulsar su energía ya se estaba inclusive imaginando en su mente la escena de expulsar su energía que eso sería un pensamiento y ya había un deseo de expulsar ¿cierto? entonces la persona puede empezar a mirar eso qué estaba pensando y qué estaba sintiendo en ese momento no, que me sentí aburrido y por eso cometí determinado error ¿sí? que me sentí inferior y eso me llevó a defenderme de esa forma y a humillar a esa persona ¿sí? porque si yo no lo trataba así esa persona me iba a humillar a mí entonces era un defecto de la inferioridad me sentí inferior y eso me llevó a actuar de esa forma entonces voy a empezar también a evaluar eso mis emociones mis deseos y mis acciones ¿qué hice? ¿sí? entonces me cogí la cabeza me cogí el cabello empecé a unir una mano con la otra ¿sí? si fue una cena de vida entonces apreté los puños le pegué un puño a la mesa todo lo que las acciones de mi cuerpo también las voy a examinar y cada acción que voy encontrando la voy a ir eliminando madre mía elimíname este defecto esa es la meditación reflexiva y la idea es extraer la mayor cantidad de sabiduría que encontremos en la cena extraer la mayor cantidad de pensamientos de emociones de sentimientos de deseos seguir recordando la cena y si ustedes sienten que se están identificando con la cena que como que están volviendo a sentir ese dolor que están volviendo a sentir en ese momento sepárense un momento de la cena quédense en silencio traten de concentrarse en su corazón y empiecen a eliminar todos los defectos que se les están manifestando en ese instante cuando ya logren estar otra vez en un estado de calma de armonía un estado de conciencia vuelvan otra vez a meterse en la escena y sigan buscando más y más detalles esa es la meditación reflexiva pero no vamos a dejar que ningún defecto nos haga parar la meditación porque nos identificamos o porque nos dio sueño o porque porque esas son las resistencias del defecto el defecto va a buscar que nosotros dejemos la meditación botada y no sigamos avanzando va a empezar a picarnos todo nos va a empezar a doler la cabeza nos va a dar hambre mejor dicho ahí se van a aparecer todas las necesidades y todas las incomodidades posibles para que no sigamos meditando sobre todo en las primeras meditaciones ustedes van a experimentar eso entonces cuando sientan o vean esa resistencia simplemente concéntrense en el corazón y eliminenlos o sea también van a ir eliminando todo lo que se va manifestando en el instante y cuando ya estén bien cuando estén en un estado de conciencia de tranquilidad vuelvan a meterse en la escena y sigan explorando qué fue lo que sintió qué fue lo que pensó qué fue lo que deseó qué fue lo que hizo este defecto y cada detalle que vayan encontrando lo van eliminando inmediatamente madre mía elimíname este defecto mientras van recordando la escena porque la meditación es sobre esa escena vivida sobre ese comportamiento que tuvo el defecto en esa escena o en esas escenas en específico también pueden utilizar escenas astrales en el astral ustedes pueden la madre divina por sí nos ayuda mucho con eso cuando estamos estudiando un defecto estamos estudiando por ejemplo un defecto de adulterio entonces la madre divina nos muestra una escena muy fuerte donde alteramos en el mundo astral alteramos dejamos a nuestra pareja por determinada persona y aparece toda esa película en el mundo astral nosotros nos levantamos y decimos bueno pues ya me acaban de dar una película una escena que me va a servir mucho para meditar mi meditación reflexiva empiezo a recordar esa escena astral y lo mismo recuerdo que fue lo que pensé que justificaciones tuve para para traicionar a mi pareja que me dijo mi mente ah no pero es que él me perdona ah pero es que igual no es tan grave ah no solo le voy a aceptar una invitación entonces todas las justificaciones que se presentaron en el astral las voy a traer a colación al presente y las voy a empezar a eliminar lo mismo lo que sentí lo que hice lo que desee listo esa es la práctica de meditación reflexiva entonces vamos a ir eliminando cada defecto encontrado descubrimos el defecto en la escena lo juzgamos despedadamente o sea nos damos cuenta que eso está mal que eso es un defecto y le empeoramos a la fuerza del amor de nuestra conciencia que lo elimine a través de la petición madre mía elimíname este defecto y estamos haciendo un proceso de revolución esto se llama también meditación de guerra porque es una meditación en la cual estamos eliminando grandes cantidades de defectos y estamos haciendo cambios impresionantes en nuestra vida ¿por qué les digo que son cambios impresionantes? porque si ustedes logran eliminar un defecto en una sola escena lo están eliminando en todas porque ese mismo personaje se manifiesta tal vez en miles de escenas en mi existencia si yo lo elimino en una lo elimino en todas por lo tanto el cambio radical que yo hago en mi vida es impresionante esta práctica realmente es muy muy buena bueno podemos también reflexionar y profundizar que hay detrás de cada una de las actitudes que se presentaron en la escena a través de preguntas o sea yo puedo profundizar para encontrar más detalles yo puedo descubrir que en la escena yo tuve una justificación por ejemplo en la escena de la ulterior que mi justificación fue que no era tan grave entonces yo puedo preguntarle para encontrar más detalles puedo preguntarme bueno ¿por qué yo pensaba que no era tan grave? y mi mente va a responder ¿sí? entonces mi mente va a decir dentro de la escena de mi vida voy a tratar de profundizar en esa escena y mirar bueno en esa escena ¿por qué yo pensaba que no era tan grave? no porque posiblemente mi pareja me perdone ah listo ahí apareció otro defecto madre mía elimíname este defecto ¿sí? no porque yo ni siquiera he prendido el fuego entonces pues no voy a quemar en nada de chitla ni nada grave va a pasar entonces pues no es que vaya a perder la oportunidad de autorrealizarme ¿sí? aparece otro defecto entonces madre mía elimíname este defecto entonces ustedes empiezan a preguntarse a hacer preguntas el por qué el para qué el cómo ¿sí? ¿qué sería lo consciente? y ustedes van a empezar a encontrar otra cantidad inimaginable de defectos que pueden ir eliminando y eso les permite ahondar y profundizar en ese estudio que están haciendo bueno ya para terminar vamos a ver unas recomendaciones la primera recomendación es que al reconstruir una escena no debemos identificarnos con ella eso lo hablé hace un momento por eso es importante separarse entre observador y observado ¿sí? ¿por qué? que es identificar si ustedes recuerdan la discusión en la que los humillaron los trataron mal y tienen que eliminar esos defectos ¿sí? porque la idea no es juzgar a los demás ¿no? y van a ir a eliminar el defecto pero entonces vuelven a sentir esas mismas sensaciones de angustia de miedo de sufrimiento de ira y terminan diciendo pero es que me faltó decirle esto pero es que no le dije esto otro pero es que mire como me trató no ahí ya hay identificación si ustedes ven que se está empezando a dar eso inmediatamente sepárense de la escena ¿sí? sepárense de la escena como les digo concéntrense en su corazón eliminen los defectos y cuando ya logren estar otra vez en un estado de distante de conciencia ahí sí vuelvan a meterse en la escena y observenla como una película como cuando ustedes ven una película ¿sí? en la película matan gente pasan muchas cosas terribles o bonitas malas pero ustedes saben que no les está pasando a ustedes entonces no se identifican tanto con eso bueno aunque hay personas que sí lo hacen terminan llorando pero normalmente a uno no le importa tanto lo que pase allá ¿sí? bueno si pasa algo te ríe si siente algo de tristeza pero sabe que no le está pasando aún de esa misma forma vean la escena ¿sí? véanlo como si fuera algo ajeno a ustedes de esa forma no van a terminar identificándose con la escena porque el que está sufriendo dentro de esa escena el que se sintió humillado el que se sintió ofendido el que se sintió maltratado fue ese defecto ese personaje no soy yo yo soy mi conciencia eso lo debo entender por lo tanto a mí no me tiene por qué estar generando sufrimiento lo que le pasó a él lo que tengo que hacer es observar a ese defecto cómo fue que actuó cómo fue que se sintió mal cómo fue que se sintió humillado qué fue lo que le dijo su mente para poder eliminarlo porque ese defecto no debe pertenecer a mi interior debe ser eliminado listo en ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos ay no es que yo cómo no iba a traicionar a mi pareja si es que esa persona estaba muy muy simpático muy simpática muy bonita muy bonito si no es que no pero es que yo cómo no le iba a decir eso si es que me trató súper mal o sea yo no me iba a quedar callada si no tampoco entonces ese tipo de justificaciones hay que eliminarlas también si aparece una de esas justificaciones en la escena inmediatamente ustedes qué hacen madre mía elimíname este defecto que se está justificando y sigo en esa óptica de juzgarme despiadadamente porque esa es la idea de la meditación me voy a juzgar despiadadamente porque yo soy la que voy a hacer el cambio sobre mi propio interior nos vamos a juzgar a nosotros mismos no a los demás la idea no es ir a juzgar a otro pero es que mire lo que me dijo pero es que mire lo que hizo pero no eso no nos importa porque como les decía hace un momento nosotros no los podemos cambiar a ellos pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno cuando estemos muy identificados con algo que nos hizo alguien en ese momento pongámonos en ese punto de vista cuando yo he hecho lo mismo inmediatamente eso va a parar esa charla interior que nos está hablando muy mal de esa persona o que no nos está dejando entender lo que hizo esa persona porque hay veces que yo quiero meditar pero estoy tan identificada con lo que esa persona me hizo y es que como me fue a hacer eso pero cuando yo me pongo los zapatos de esa persona y me doy cuenta que yo he hecho eso muchas veces hasta con esa misma persona o con otras personas ya se me quita esa charla y puedo concentrarme más en la meditación repetir esta práctica cada vez que se tenga la oportunidad ojalá podamos hacer esta práctica todos los días no sé una hora dos horas tres horas el tiempo que podamos diariamente eso nos va a ayudar mucho en nuestro avance interior el estudiante interesado no deberá acostarse nunca sin reflexionar en los distintos detalles del día o sea que aparte de estar trabajando en un defecto en específico sería bueno también dedicarle parte de nuestro tiempo de nuestro día hacer la retrospección del día mirar qué escenas se nos escaparon en qué escenas no estuvimos eliminando defectos para poder eliminarlos a través de esa meditación reflexiva listo esta fue la conferencia del día de hoy terminamos con esta frase que nos dice que la meditación es el pan del sabio y eso es muy cierto si nosotros todos los días no estamos meditando no estamos extrayendo sabiduría de nuestro propio interior pues ese día se perdió pasó ese día y seguimos siendo las mismas personas porque si aprovechamos ese día pues ese día pudimos realizar un cambio radical en nuestra vida y nuestra conciencia nuestro espíritu la parte divinal que hay en nuestro interior se pudo alimentar por eso se dice que la meditación es el pan del sabio bueno esa fue la conferencia les dejo acá nuestros contactos pueden ingresar a nuestra página a nuestro canal de youtube conferencias conocimiento de sí mismo para consultar todas las conferencias del temario también pueden encontrarnos en conocimiento de sí mismo en vivo donde van a encontrar todas las conferencias que se han dictado en vivo por la página de facebook tanto en temario de fase A como fase B como también van a encontrar en este canal todas las prácticas guiadas también pueden visitarnos en nuestra página de internet conocimiento de sí mismo punto co pueden visitarnos en instagram pueden instalar la aplicación en play store conocimiento de sí mismo que la van a encontrar con este logo esta es nuestra página de facebook conferencias conocimiento de sí mismo donde todos los días tenemos conferencias en vivo y estos son nuestros contactos de whatsapp donde pueden escribirnos si tienen alguna inquietud si quieren pertenecer a los grupos de whatsapp para recibir los links de las conferencias los pdf el material complementario si quieren pertenecer también a o quieren recibir la información sobre los fogueos prepararse para ser conferencistas bueno cualquier inquietud que tengan ahí pueden escribirnos a cualquiera de estos dos números con el prefijo más 57 y están cordialmente invitados a la próxima conferencia que es la conferencia número 23 de el temario de la fase A dentro de este ciclo de los martes y jueves esa conferencia es el jueves a las 6 de la tarde y se denomina fanatismo y mitomanía es una conferencia bien interesante y también están cordialmente invitados el viernes a la práctica guiada sobre la meditación reflexiva hoy hablamos de la teoría de cómo es la bueno hablamos de la práctica pero no la hicimos simplemente hablamos de cómo se hacía la práctica pero ya el viernes vamos a hacer la práctica entre todos la práctica de meditación reflexiva entonces también están cordialmente invitados bueno vamos a ir a una ronda de preguntas a mirar qué preguntas hay sobre el tema del día de hoy bueno vamos a mirar qué preguntas hay recuerden que cualquier inquietud la pueden ir dejando en el chat bueno por acá nos dice Juan González Duarte son las tengo una pregunta de la tarde fíjate que tengo muy poco meditando pero ayer medité y vi que se me aclararon los ojos yo los tengo color miel pero se me pusieron verde a mi helado más claro tiene que ver eso o es otra cosa bueno Juan puede que sí tenga que ver porque algo que yo he podido experimentar también cuando hago una meditación reflexiva muy buena me va muy bien una meditación reflexiva o una práctica de suprasexo o una práctica de desdolamiento astral una práctica del conocimiento con éxito normalmente lo que yo he podido experimentar es que los ojos brillan mucho más cogen un brillo grandísimo sobre todo cuando tiene que ver también con la práctica del suprasexo brillan muchísimo o se hizo una muy buena meditación también brillan muchísimo en mi caso pues no cambian de color pero puede que sí tenga que ver con eso porque sí aumenta muchísimo el brillo de los ojos porque se empieza a manifestar más la conciencia es como los ojos de los niños que tienen su conciencia activa y brilla brillan los ojos de los niños muchísimo de los bebés o de los niños porque su conciencia está más activa que la de nosotros cuando nosotros hemos cometido errores muy graves nos hemos identificado mucho hemos bajado mucho por el contrario nuestros ojos se vuelven muy opacos que está mostrando que nuestra conciencia está muy escondida está muy opacada por culpa de los defectos psicológicos bueno Verónica nos dice saludos un saludo para Verónica y para todos los hermanos que nos acompañen desde Chile Fabricio nos dice también está Fabricio saludos de Puno excelente bueno Fabricio Joana nos dice hola bueno un saludo para Joana Alex nos dice bueno Alex también nos está saludando por acá también está Bruno González nos dice un gusto escuchar tu conferencia bueno Bruno también muchas gracias por acompañarnos Ray Pérez también nos saluda Luis Rubén buenas tardes vivo en Juárez México las notificaciones me llegan a las 6 pm hora de aquí allá creo que ahorita ya son las 9 pm no Luis en México en este momento es una hora antes que en Colombia entonces si acá son las 7 pm allá son las 6 pm entonces ¿qué tienes que hacer para poder ver las conferencias todos los días en la página de Facebook? tienes que conectarte a las 5 pm hora México ¿qué son las 6 pm hora Colombia? allá es una pues según este horario porque en algún momento era la misma hora pero creo que desde que comenzó el horario de verano si no estoy mal México pasó a tener una hora antes que nosotros que Colombia entonces tendrías que conectarte en este momento todos los días desde las 5 pm a la página para poder ver toda la conferencia Margarita nos dice una hora de diferencias con Colombia ustedes llevan una hora adelantada así es Ninfa nos dice muy buenas tardes bueno un saludo para Ninfa para María Carmen que nos dice buenas tardes Jenny gracias por esta conferencia muy apropiada para este instante bendiciones así es muy apropiada para todos los instantes y para todos los días porque es es el pan del sabio o es el pan de la persona que quiere avanzar Bruno nos dice Jenny ¿se puede saber a través de la meditación cuál es el yo de alguna enfermedad que uno tenga o eso sería a través de un viaje astral así como también su proceso de depuración bueno si tú tienes la oportunidad de salir a un astral consciente y preguntar directamente ¿qué efecto te está generando esa enfermedad? pues magnífico pero si por alguna razón no has podido salir al astral consciente no has podido averiguar cuál es el defecto que te está generando esa enfermedad otra forma de saber cuál es el defecto que se está generando esa enfermedad es mirar y examinar y si lo puedes hacer con una meditación reflexiva ¿qué defectos te surgen cuando tienes esa enfermedad? cuando sientes ese dolor cuando sientes esa molestia ¿qué defectos se manifiestan? entonces en ese momento posiblemente nos da mal genio nos da ira o nos da autoconsideración o nos acordamos de las personas que nos han hecho daño y empezamos a sentir resentimiento o alguien viene y nos habla y le contestamos mal porque estamos enfermos entonces vamos a observar detenidamente cuáles son los defectos que surgen cuando tenemos esa enfermedad y ahí te vas a dar cuenta muy claramente que esos defectos tienen todo que ver con esa enfermedad esos defectos que están surgiendo ahí son los que generaron que tú estés enfermo o que estés enferma entonces en ese caso ahí puedes ir a empezar a analizar cuáles son esos defectos y puedes empezar a eliminarlos ya cuando tengas la oportunidad de salir consciente y averiguar mucho más a profundidad sobre qué fue lo que generó ese karma pues pues lo vas a poder hacer pero con eso con ese tip que te di ya puedes empezar a saber Rocío Bernal hola muy buenas noches ¿por qué se debe siempre empezar por el lado derecho y no solo empieza por los dos pies? también podrías hacerlo por los dos ¿sí? pero como estamos hablando de concentración y relajación es mejor como parte por parte para poder darle toda la relajación a esa parte ¿y por qué derecho? porque el derecho pues es es el lado por el que empieza siempre la logia blanca ¿sí? eso es como algo simbólico la siniestra o la izquierda pues es la logia negra entonces si vamos a hacer una práctica de magia negra siempre vamos a comenzar por el lado izquierdo ¿sí? mientras que si vamos a hacer una práctica de magia blanca pues siempre vamos a comenzar por el lado derecho así como también siempre todo se va a hacer hacia la derecha o se va a girar hacia la derecha como lo hacen los planetas o los soles nuestro planeta alrededor del sol gira hacia la derecha ¿sí? por eso por ejemplo los derviches los hacemos girando hacia la derecha si ya hiciéramos una práctica negativa pues lo haríamos al revés hacia la izquierda Johanna Montoya nos dice de la ciudad de México es una hora menos que Colombia por lo que calcula la diferencia con base a México si serían las 5 pm en México para todas las personas para todas las personas que están en México pues tendrían que conectarse desde las 5 pm a las conferencias nos dice Verónica en ese sentido si se está meditando el defecto fornicario ¿se podría también sentir placer? claro pues yo les decía que los defectos en su mayoría se manifiestan a través del dolor y a través del sufrimiento y a través del desagrado pero también está el deseo y el placer ¿sí? y obviamente si tú observas la escena pues vas a ver momentos en que sentiste placer o en que sentiste el deseo de llegar a alimentar ese efecto solo por ese placer que te estaba generando entonces todo lo que vas observando en relación a ese otro polo del defecto que es el placer es el deseo también lo vas a ir eliminando tú por ejemplo puedes observar desde el comienzo de la escena cómo se manifestó ese deseo el deseo por ejemplo de fumarse un cigarrillo o de consumir droga o el deseo de ver televisión o el deseo de masturbarse el deseo de fornicar ese es el comienzo de ese placer el deseo eso fue lo que me llevó hacia ese placer hacia ese placer momentáneo entonces desde ahí yo puedo empezar a observar ese deseo y a eliminarlo ya cuando se dio la escena en la que forniqué en la que me masturbé en la que grité también me voy a dar cuenta que sentí un placer cuando lo hice por ejemplo humillando a esa persona gritando a esa persona sentí un placer entonces yo puedo recordar dentro de la escena ese placer y eliminarlo madre mía elimíname ese defecto o sentí un placer cuando expulsé la energía entonces ese placer momentáneo que sentí madre mía elimíname este defecto porque es una sensación y esa sensación está grabada en mi centro instintivo y tiene que ser eliminada es importante entender que no solo vamos a eliminar pensamientos y sentimientos acciones sino también sensaciones deseos entonces nosotros vamos a recordar la escena y todo lo las sensaciones que tuve de placer de dolor de angustia de desespero agradables desagradables todas las vamos a ir eliminando porque también obviamente esas sensaciones o deseos también hacen parte de este defecto psicológico el deseo se mueve en dos polos el deseo hacia el placer y el deseo hacia el dolor el deseo hacia el placer pues es el deseo de comer el deseo de fumar el deseo de gritar el deseo de criticar y el deseo hacia el dolor es el miedo no quiero hablar en público no quiero hablar con esa persona no quiero salir a la calle porque me van a robar no quiero entonces el miedo el miedo también es un deseo el miedo también quiere llevarnos a sentir eso realmente porque el yo quiere llegar allá para que suframos y le demos toda nuestra energía pero está más camuflado entonces ese también lo vamos a observar y también lo vamos a eliminar Alicia nos dice muchas gracias Jenny por tan interesante conferencia bueno Alicia gracias a ti por estar con nosotros por acompañarnos Fabricio nos dice como diferencio con conciencia una charla interior como diferencio con conciencia una charla interior bueno Fabricio una charla interior es cuando tu mente está hablando la conciencia no habla la conciencia simplemente sabe la conciencia es el silencio interior por eso se dice que la mejor forma de pensar es no pensar cuando tú estás en silencio lo sabes todo esa es tu conciencia estás en el instante en silencio tu intuición está completamente desarrollada ahí está tu conciencia pero si ya estás fuera del instante pensando en lo que va a pasar más tarde o en lo que pasó recordando una escena hablando y opinando esa ya es tu charla interna es tu autosimpatía es tu mente Fabricio nos dice ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen y que no nos permitirían tener éxito en esta práctica? bueno uno de los errores más comunes es identificarse con la escena y no saber cómo salir de ahí entonces yo recuerdo la escena y termino otra vez llorando termino otra vez sufriendo termino otra vez con rabia pero es que mañana termino de decirle lo que me faltó decirle no ese es uno de los errores más comunes entonces por eso es importante separarse por eso yo insistí tanto en esta conferencia en que nosotros somos el ser somos la conciencia somos esa perfección esa sabiduría total ese espíritu y esa conciencia es la que va a estar observando la escena no debemos dejar que el defecto vuelva y se apodere de nosotros tenemos que estar muy pendientes de no dejar que llegue esa identificación y si sentimos que el defecto está llegando que nos está identificando que otra vez estamos sintiendo dolor como les decía separemos paremos ahí separemos de la escena eliminemos los defectos y cuando estemos en un estado otra vez de conciencia ahí si volvamos a meternos en la escena ese sería el tip para que eso no pase que es un error muy común otro error muy común es dejarnos afectar por las resistencias del yo entonces como les decía empiezo a meditar y ahí si me da sueño empiezo a meditar y ahí si me enfermo me da hambre me duele todo me rasca me pica por acá por acá me siento incómodo me acomodo de una forma y de la otra y de ninguna forma me siento bien esas son las resistencias del yo los yo no van a querer que nosotros los meditemos porque los vamos a eliminar obviamente a nadie le va a gustar que lo eliminen eso es obvio entonces ellos van a generar como un pataleo como una resistencia si la persona va a decidir hacer su meditación no se va a dejar amedrentar o no se va a dejar afectar por eso que va a hacer cuando aparezcan esas resistencias pues las va a eliminar entonces que me siento rasquiña por acá madre mía eliminame este efecto ay que quiero ir a comer madre mía eliminame este efecto ay que no estoy cómoda madre mía eliminame este efecto ay pero es que tengo sueño madre mía eliminame este efecto ay pero es que estoy muy cansado madre mía todo lo que me diga la mente en ese momento que me quiera sacar de la meditación lo voy a eliminar y voy a seguir con el propósito hasta que termine la meditación otro de los errores más comunes terminamos juzgando a los demás y no juzgándonos despiadadamente a nosotros mismos eso lo tenemos que entender no voy a poder cambiar a otro me voy a cambiar es a mí mismo entonces tengo que juzgarme despiadadamente y cualquier justificación o cualquier crítica que aparezcan durante la meditación también tiene que ser eliminada porque eso no nos va a dejar avanzar otro de los errores más comunes nos intelectualizamos entonces nos olvidamos de que estamos meditando sobre nuestro propio comportamiento sobre la escena vivida y terminamos haciendo preguntas para responderlas con la mente pero no estamos observando la escena entonces por ejemplo una pregunta ¿cómo este efecto se manifestó en los centros? entonces yo empiezo por allá a pensar y termino pensando en los centros y que el centro tal y que este centro se mueve con este y terminé por allá echando globitos hablando de los centros pero se me olvidó que estaba mirando la escena y que la respuesta a esa pregunta tiene que ir en base a la escena que yo viví ese es otro de los errores más comunes y por eso las personas dicen no es que a mí no me gusta la técnica de las preguntas porque termino intelectualizando el problema no es la técnica de las preguntas ¿sí? el problema es que nosotros terminamos saliéndonos del instante distraídos pensando en determinadas cosas respondiendo allá las preguntas con nuestro intelecto y nos alejamos de la escena que estamos estudiando esos son algunos de los errores aunque hay muchos pero digamos que son algunos de los errores más importantes que vale la pena tener en cuenta bueno por acá nos saluda Néstor Camacho Leticia nos dice no porque estamos en el norte son tres horas de diferencia ah no sé si en México hayan varios varios ahí sí me corcharon porque no sabía que en México habían varios varios usos horarios pensé que en todo el país era el mismo varios compañeros que están en México simplemente están a una hora de diferencia pero si ya hay lugares de México donde estamos a otras horas de diferencia entonces ¿qué tenemos que hacer? pues ustedes desde allá desde el lugar donde están van a mirar hora Colombia en este momento entren a Google y miren hora Colombia y ahí ustedes miran cuál es cuál es la diferencia y de este modo ya pueden saber bueno la conferencia acá es donde yo me encuentro va a ser a las 3 de la tarde a las 4 a las 5 a las 7 y ya lo van a tener en cuenta para que no se pierdan la conferencia Fabiola nos dice saludos desde Zacatecas México bueno un saludo para Fabiola para Jorge buenas noches saludos desde México ¿cómo saber cuál es mi rasgo psicológico principal y no sé salir de el cuerpo astral para saber? bueno tu rasgo psicológico son como los defectos que más se te manifiestan en tu diario vivir hay personas que su rasgo psicológico es la envidia otros de pronto el orgullo todo su mente todo el tiempo habla de orgullo para otros la mente todo el tiempo está hablando de lujuria para otros la mente todo el tiempo está hablando de codicia ese es nuestro rasgo psicológico todos tenemos defectos de lujuria de codicia de envidia de pereza pero hay un defecto que es el que tiene el mayor dominio de nuestra propia mente es el que más habla el que más tiempo nos quita el que más energía nos quita el que más espacio tiene dentro de nuestra mente ese sería nuestro rasgo psicológico y pues ese es el que más tenemos que atacar porque es el que nos tiene dormidos o fascinados con las cosas de la personalidad y con las cosas del ego para salir del cuerpo astral pues te invito a que entres a nuestra página de conferencias a nuestra página a nuestro canal de youtube en conferencias conocimiento de sí mismo y veas la conferencia número 3 desdoblamiento astral ahí se explica claramente cuáles son las técnicas y el procedimiento para entrar al mundo astral también puedes entrar a nuestro canal conocimiento de sí mismo en vivo y ahí vas a encontrar la conferencia número 3 también desdoblamiento astral y también vas a encontrar en las listas de reproducción les voy a mostrar bueno miremoslo por acá sí acá en listas de reproducción ingresas y acá puedes ingresar a esta lista que dice prácticas del conocimiento sí acá en esta lista de prácticas del conocimiento encontramos varias prácticas guiadas del desdoblamiento astral acá por ejemplo está la práctica del desdoblamiento astral guiado esta la hicimos con mantralización por acá hay otras prácticas de desdoblamiento astral que se hicieron con con muerte de los defectos psicológicos hay prácticas que se hicieron con con la vigilia del sueño entonces tú aquí puedes buscar todas las prácticas que hay sobre el desdoblamiento astral y y hacer esas prácticas guiadas también para que puedas profundizar acerca de ese tema bueno Rocío Bernal nos dice muchas gracias Refugio nos dice Jenny muy buena conferencia gracias por transmitirlo gracias a ustedes por estar acá Fabi nos dice hola y en el caso de que la madre divina no elimina esos actos que otra manera hay de cambiar nuestro comportamiento Fabi no existe la posibilidad de que la madre divina no los elimine la madre divina si los elimina desde que tú te auto observes descubras el defecto lo enjuices o sea te des cuenta que está mal y le pidas a ella madre divina elimíname este defecto el defecto se elimina eso te lo puedo asegurar no existe la posibilidad de que ella no lo haga ya existiría la posibilidad de que nosotros no le pidamos de que nos dé pereza morir desde que no queramos negarnos a nuestros defectos de que nos estemos muy apegados eso sí existe ¿no? esa posibilidad de que nosotros no hagamos la práctica pero desde que la hagamos sí va a pasar lo que pasa a veces es que un defecto es tan grande que puede estar integrado por muchos detalles entonces tú puedes decir madre mía elimina este defecto de la lujuria pero la lujuria tiene muchos detallitos entonces tienes que ir a mirar cada pensamiento cada deseo cada justificación cada recuerdo cada imaginación mecánica cada emoción cada sensación y cada detallito lo vas a ir eliminando ahí sí te vas a dar cuenta de la eliminación y esa eliminación tiene que ser constante todo el tiempo no es que yo dije una vez madre mía elimíname todos los defectos y ya no entonces tengo que ir eliminando todo lo que voy observando si siento tristeza pues tengo que mirar porque siento tristeza ah es que siento tristeza porque me siento solo madre mía elimíname este defecto ah siento tristeza porque no me entregaron este dinero madre mía elimíname este defecto ay siento tristeza porque estoy sin trabajo madre mía me voy a dar cuenta que mi tristeza está compuesta por muchísimos defectos entonces tengo que hacer la petición a cada uno de ellos si quiero que esa tristeza se vaya por completo tal vez eso es lo que de pronto a veces nos falta entender para darnos cuenta de cómo se utiliza la muerte y la importancia y la efectividad que esta tiene Jorge Trejo nos dice perdón debido a este conocimiento dejé de fumar de como más de 30 años ya no fumo debo eliminar este defecto y no debo de hacerlo pues ya no puedo respirar bueno Jorge pues tendrías que evaluar si tú dejaste de fumar porque eliminaste el defecto o porque simplemente lo reprimiste en caso de que simplemente lo reprimiste pues el defecto está vivo puedes llevar 30 años sin alimentarlo en el polo activo porque hasta de pronto si lo has alimentado en el polo pasivo criticando al que está fumando si por ejemplo tú ves que alguien está fumando y sientes desagrado y como que ay no pero mire lo que está haciendo pero que le pasa entonces ahí estás alimentando el defecto el defecto ha seguido comiendo ha seguido alimentándose pero ya en el polo pasivo en el polo de la crítica entonces el defecto está vivo y que tienes que hacer pues tienes que eliminar como lo eliminas pues coge esas escenas del pasado traerlas al presente con la meditación reflexiva y empieza a eliminar que justificaciones tenías para fumar porque te hacía sentir bien que sentías que sensaciones todo para poder eliminar completamente ese defecto eso sería fenomenal poder eliminarlo porque de nada nos sirve pues si nos sirve lo reprimimos listo eso nos generó pues que de pronto nuestro cuerpo no se siguiera dañando pero el defecto sigue vivo y pues obviamente hay que eliminarlo Jorge nos dice buenas noches desde Yuyuy Argentina bueno un saludo para Jorge y para todos los hermanos de Argentina Jenford nos dice desde Putumayo Colombia bueno que bien que haya personas del sur de Colombia aquí acompañándonos estamos haciendo el ejercicio para poder mejorar nuestra vida bueno Jenford gracias por estar acá y ojalá sigas asistiendo a las conferencias Evelyn nos dice gracias Jenny trato de mantenerme en el instante no es fácil es una lucha interna pero allí vamos todos estamos en esa lucha Evelyn porque no es fácil pero es una guerra si y es la guerra o se manifiesta la conciencia o se manifiesta el ego o le doy la energía a mi conciencia o le doy la energía al ego si o trabajo por lo eterno o o trabajo por lo pasajero por lo por ese por ese placer fugaz que que no me va a llevar a ningún lado entonces siempre vamos a estar en ese en esa lucha constante y la idea es que siempre estemos haciendo un super esfuerzo por mantenernos en el instante y entre más tiempo le dediquemos a estas prácticas más fuerza vamos a tener para mantenernos en el instante Verónica nos dice cuando se identifica con la escena si es de ira se siente ira si es de fornicación se siente placer que pasa se está alimentando más el defecto no tú estás observando lo que sentiste más no lo estás volviendo a sentir si te identificaste si estás estás volviendo a alimentar el defecto claro si una persona por ejemplo se pone a estudiar la masturbación y termina sintiendo otra vez lo mismo y termina otra vez masturbándose pues obviamente termino alimentando el defecto pero si la persona logra dividirse que es lo que traté de digamos que enfatizar mucho el día de hoy dividirme entre observador y observado y observar ese defecto como si estuviera viendo una película y observar qué pensó qué sintió pero no tengo que volverlo a sentir simplemente observo qué fue lo que sentí recuerdo a través del recuerdo y de la imaginación traigo la escena y miro qué fue lo que sentí en esa escena entonces sentí angustia entonces madre mía elimíname este defecto entonces si yo ya lo alcanzo a observarlo en juicio y lo elimino en ese momento ya no lo estoy alimentando así el sentimiento vuelve a aflorar pero como ya lo eliminé inmediatamente pues no se está alimentando se está eliminando pero si ya lo dejo que se aflore lo recuerdo y no lo elimino pues entonces viene la identificación por eso dentro de la meditación reflexiva tiene que haber un proceso constante de muerte en marcha recordamos la escena pero todo defecto que vamos todo detalle que va saliendo inmediatamente lo voy eliminando ustedes no pueden dejar escapar ningún detalle en la meditación porque ese detallito que dejaron escapar los puede identificar en el caso de que pase eso ya les dije sepárense eliminen el defecto y ahí sí vuelvan a entrar a la escena Robert nos dice saludos desde Perú bendiciones buenos saludos para Robert y para todos los compañeros de Perú Leticia nos dice Jenny en el compañero el compañero está en Juaz y yo en Tecate Baja California a dos horas de diferencia de la Ciudad de México o sea debemos conectarnos a las cuatro así es Leticia entonces claro en ese caso si hay varios usos horarios en México pues ya cada uno tendría que mirar a qué tanta diferencia está de Colombia y tener en cuenta que acá es a las 6 pm 6 pm hora Colombia para ustedes saber allá a qué horas tienen que conectarse yo medito y siempre me interrumpe por cualquier cosa y eso me da rabia me desconcentra entonces no sigo bueno entonces aprovecha esa circunstancia ¿sí? para eliminar defectos imagínate que tú estás en la meditación tratando de encontrar detalles para poder extraer sabiduría y no los encuentras igual estás ahí en ese proceso y te dan la oportunidad de que alguien te molesta ¿sí? porque es una oportunidad de alguna otra forma y eso sí te saca todos los defectos rabia ira y tú no los aprovechas para eliminarlos o sea estabas haciendo tanto esfuerzo para encontrar defectos para eliminar y en ese momento salieron todos afloraron fácilmente y tú no los eliminaste pues estás perdiendo esa oportunidad entonces no si surgen ese tipo de circunstancias pues aprovechemos para utilizar la muerte en marcha ahí están saliendo una cantidad de defectos pues aprovechemos para eliminarlos si estamos muriendo no se está perdiendo el tiempo nunca ustedes pueden estar esperando a alguien para poder ir a hacer sacrificio por la humanidad y no es que esa persona no llega y yo quiero hacer sacrificio por la humanidad porque es que me quiero autorrealizar y por culpa de esta persona no me voy a autorrealizar si estás muriendo no estás perdiendo el tiempo ahí en ese tiempo que estás esperando puedes estar liberando una gran cantidad de conciencia y nosotros no nos damos cuenta de eso por eso se habla del sabor vida de empezar a ver cada circunstancia como una oportunidad Aguila nos dice buenas soy de México estado de Puebla bueno un saludo para Aguila veo que hay muchas personas de México Fabricia super Jenny muchas gracias la meditación es realmente una de las herramientas más importantes y valiosas en este trabajo así es Fabrice Daniela haciendo la práctica de meditación he observado como uno de los tantos yoes me hace olvidar o me quita energía a veces este mismo es el que me dificulta de observar mis defectos diariamente como lo podría solucionar bueno si tú estás meditando y surge un defecto que no es el que estás meditando sino que surge a no dejarte meditar como te decía son las resistencias pues tú paras un poquito la meditación te centras en tu corazón y lo empiezas a eliminar ¿si? entonces madre mía elimina este defecto que me hace pensar en esto que me hace sentir esto bueno el defecto que se está manifestando que es el que tú estás hablando y cuando ya logres eliminarlo logres estar otra vez como en el distante en calma tranquila concentrada en ese momento vuelves otra vez a tu escena ¿si? eso hay que hacerlo muchas veces sobre todo en las primeras meditaciones porque ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes empiecen a desarrollar esta técnica los yoes van a empezar a generar mucha mucha resistencia pero cuando ustedes logren sobrepasar esas resistencias ya le van a coger como el sabor a la meditación les va a gustar mucho les va a quedar más fácil hacerlo ya llega la hora en que ustedes van a meditar y ya sienten ese deseo de meditar de extraer sabiduría se vuelve algo muy interesante Zayda saludos desde Parral Chin México gracias por esta hermosa clase bueno un saludo para Zayda para Luis Rubén que nos dice las personas que hablan solas ¿cómo se elimina ese defecto o cómo detectar qué defecto es? bueno Luis eso es la charla interior eso lo vimos hace hace ocho días precisamente vimos esa conferencia el martes pasado tú la puedes revisar acá en la página de Facebook la charla interior y la canción psicológica en la charla interior es esa conversación constante de nuestra mente que a veces termina exteriorizándose entonces lo que yo estoy pensando termino termino hablando y por eso voy por la calle hablando sola pero es porque mi mente está en constante comunicación los defectos están hablando ¿qué hay que hacer ahí? pues utilizar la muerte psicológica para eliminar todos esos defectos que están hablando en mi mente entonces un defecto quiere opinar sobre esa persona cómo va vestida entonces ay mire cómo se vestió esa persona madre mía elimíname este defecto y vuelvo al instante trato de mantenerme en el instante otro defecto quiere acordarse de lo que pasó ayer madre mía elimíname este defecto otro defecto está pensando en lo que va a hacer en el almuerzo madre mía elimíname este defecto y siempre elimino el defecto y vuelvo al instante y no dejo que la mente que la lengua interior hable cada vez que quiera opinar que quiera decir algo la elimino y vuelvo al instante me mantengo en el instante concentrada en lo que estoy haciendo si estoy caminando estoy caminando de esa forma pues no voy a terminar hablando sola porque ya voy a poder mantener ese silencio interior Robert Inga dice ¿qué opinas de la magia verde? ¿se puede anexar a estas prácticas? bueno Robert la verdad de tanta información que hay rondando por ahí la verdad no sé a qué te refieres con la magia verde Mica entonces cuando el defecto está muy reprimido ¿cómo lo traemos a la escena? bueno pues el defecto puede que esté muy reprimido pero en algún momento de nuestra existencia se tuvo que haber manifestado por ejemplo nos hablaba el compañero que dejó hace 30 años el cigarrillo bueno pero mientras estuvo fumando puede traer esas escenas del pasado traerlas al presente y empezar a eliminarlas y otra cosa está reprimido en su polo activo pero no en su polo pasivo o sea el defecto está alimentándose a través de la crítica está alimentándose a través del desagrado puede que yo ya no tomo pero me da fastidio que los demás tomen me siento desagrado critico al que está tomando ahí se está manifestando el defecto y ahí también lo podemos estar eliminando le podemos estar quitando mucha fuerza Fabiola ¿hay defectos más difíciles de eliminar que otros? sí claro porque hay defectos que tienen más conciencia atrapada que otros hay defectos a los que les hemos dado más energía que a otros sí hay defectos que tenemos consentidos por ejemplo son nuestros defectos consentidos y todos los días los alimentamos ni siquiera se nos ocurre negarnos a ellos pues obviamente esos defectos son como los hijos maleducados gorditos así bien alimentaditos que están mejor dicho que no pueden de los gordos esos son los defectos más difíciles porque si tienen más energía atrapada más conciencia atrapada pues son más inteligentes y tienen más fuerza para hacernos caer pero asimismo cuando logremos eliminar esos defectos que están más grandes pues más conciencia vamos a rescatar esos defectos son los que nos van a dar las mayores virtudes que nosotros vamos a tener para nuestro avance interior Leticia compañero ¿qué horas son en este momento? Jimena hora de Colombia bueno en este momento la hora de Colombia es las 7 y 29 pm a mí se me hace difícil trabajar el ego soy medium y eso me bloquea ¿cómo hago ahí? bueno pues tienes que dejar de ser medium ¿por qué? ¿qué es ser medium? ser medium es permitir que una entidad pueda entrar a tu templo o a tu cuerpo físico cada cuerpo físico de todos los seres humanos son templos y son templos sagrados y no deberíamos dejar que nada los irrumpa ¿cierto? un mago blanco un maestro nunca entraría al cuerpo físico de otra persona porque todos los maestros los dioses los magos blancos tienen sus propios cuerpos sus 7 cuerpos tienen una constitución septenaria tienen cuerpo átmico búdico mental causal mental astral vital y físico por lo tanto no necesitarían manifestarse a través de un medium que es tal vez el concepto por el cual muchas personas terminan siendo medium porque piensan que está bien que eso les va a ayudar para que una entidad superior se manifieste en ellos o un maestro y eso es completamente falso solo los entes negativos o los entes inferiores así se hagan pasar por maestros utilizan un medium para manifestarse y es por eso que no deberíamos caer en esto ¿cierto? cuando una persona se convierte en medium pues abre una puerta o rompe un sello que nosotros tenemos que es el que no deja que ninguna entidad se manifieste en nuestro interior y el karma de este tipo de acciones es que en esta misma existencia o en otras existencias terminamos con epilepsia la epilepsia es un karma de mediunismo o de espiritismo entonces ¿qué es lo correcto? pues si ya digamos que si ya si ya eso pasó si ya cometiste ese error pues yo te invitaría a que nos acompañes por ejemplo en la conferencia que habla sobre ese tema que es la conferencia una conferencia de fase B tú puedes ingresar acá a a conocimiento de sí mismo en vivo al canal de conocimiento de sí mismo en vivo sí y entras acá a las listas de reproducción y buscas la conferencia de fase B acá acá entre las conferencias de fase B buscas la conferencia de teosofía por acá está teosofía, espiritismo y medio sí para que tengas más claridad de todo este proceso y también obviamente sepas cómo puedes librarte de eso si tú ya quieres dejar de ser medio porque obviamente ese tipo de entidades van a entrar y no van a dejar que tu conciencia se manifieste entonces lo que debes hacer ay perdón no estaba mostrándoles pensé que les estaba mostrando voy a hacerlo de nuevo entramos acá a conocimiento de sí mismo en vivo listas de reproducción y entramos a conferencias de fase B sí y acá encontramos la conferencia de teosofía, espiritismo y medio es la conferencia número 18 sí bueno entonces te decía entonces ya teniendo claro eso si tú quieres dejar de digamos de ser medio liberarte de eso porque ya generaste un ligue con determinadas entidades pues tienes que empezar a hacer un trabajo en los tres factores empezar a eliminar tus defectos empezar a hacer una meditación reflexiva para examinar por qué terminaste metido en eso sí qué fue lo que te llevó a convertirte en un medio cuáles fueron las justificaciones cuáles fueron los pensamientos cuáles fueron las emociones todo lo que pasó en tu interior que te hizo llevar a te hizo llegar allá y para poder rescatar toda esa sabiduría y con ese mismo proceso de eliminación te va desligando de ese proceso y ya tu conciencia puede empezar otra vez a manifestarse pero como te digo te invito a que veas esa conferencia también pues tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de sacrificio por la humanidad de ayudar a otros de ganar dharma para pagar de pronto las deudas o los ligues que tengamos con estos defectos bueno Jorge nos dice ¿cuántos defectos se pueden eliminar de una sola vez en la meditación reflexiva porque son tantos bueno Jorge pero uno por uno vamos a ir uno por uno ¿cierto? tú recuerdas la escena y empiezas a observar los defectos en la escena y va surgiendo de a uno ¿si? entonces el pensamiento ¿si? que apareció ¿si? digamos que la escena fuera una escena de adulterio ¿si? ay es que solo 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 es solo ir a tomarme un tintico entonces ese defecto madre mía elimíname este defecto pero luego apareció otro como de miedo ay pero que tal que se den cuenta madre mía elimíname este defecto y sigues observando la escena y van a ir saliendo de a uno pueden ser muchos eso depende del lapso que tú te demores meditando si duraste una hora dos horas pues ahí vas vas a ir encontrando detalle por detalle durante ese lapso de la meditación y vas a ir eliminándolo uno por uno ¿si? con paciencia con paciencia y prudencia se va a ir haciendo este trabajo la flor de vainilla nos dice en el trabajo de escenas de hace muchos años me cuesta trabajo recordar las sensaciones las tensiones ¿qué puede facilitar recordarlo? bueno uno de los tips es utilizar el mantra Raon Gaon para recordar la escena con mayor detalle y otro otro de los tips es que tú recuerda la escena y elimines lo que recuerdes no te estreses no te desesperes por no recordar más simplemente sácale todo el jugo a esa escena elimina lo que recuerdas y cuando tú eliminas lo que recuerdas esa misma esencia que liberaste te va a ayudar a recordar más porque cada esencia que se libera sale con el único propósito de ayudarnos a despertar y de liberar a las hermanitas que quedaron allá atrapadas tú te vas a dar cuenta que si estás eliminando lo que recordaste de pronto no recuerdas son las sensaciones pero lo que recuerdas de la escena estás liberando conciencia y cuando vuelves a entrar a la escena vas a empezar a recordar otro poquito toda esa esencia que vas liberando te va ayudando te va dando luz para recordar cada vez más entonces simplemente no te desesperes no te estreses coge la escena si ves que esa escena como que no tiene mucho coges otra después vuelves a esa escena y así sucesivamente con cada conciencia que vas rescatando con cada chispa que vas rescatando cada vez te va a quedar más fácil recordar más detalles listo creo que ya no hay más preguntas bueno les agradezco a todos por habernos acompañado en la conferencia al día de hoy y les reitero la invitación este viernes a las 6 pm para que hagamos la práctica que explicamos el día de hoy hagamos la práctica guiada para que ya nos quede completamente claro cómo es que se hace esta práctica y pues mañana también obviamente mañana hay conferencia de la fase A a las 6 pm el jueves seguimos con este ciclo con la conferencia número 23 fanatismo y mitomanía el viernes tenemos nuestra práctica guiada sobre la meditación y el sábado tenemos la conferencia número 50 de la fase A estamos terminando ciclo en la conferencia del origen del ego a las 6 pm y el domingo tenemos una ronda de preguntas y respuestas sobre todos los temas que ustedes quieran entonces no se pierdan toda la programación de esta semana acá en la página de conferencias conocimiento de sí mismo por acá nos dice Carmen muchas gracias Carmen Espinosa también María Carmen Espinosa Leticia Celso bueno gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad saludos también por acá a Mica chao